Los análisis, la radiografía, vamos a ver ¿Pierna? Sí, bueno, sin un poquito de carne, pero... No puede ser ¿Por qué? ¿Qué pasa, doctor? No puede ser Lamento tener que decirles esto, pero... Es que después de ver los análisis, la radiografía, todo parece indicar que... ¿Que qué es, doctor? Señora, lo siento mucho Vamos a tener que amputarle una pierna ¡No! ¡Me contaste la bolsa! ¡Me contaste! No puede ser, doctor Lo siento, pero... Es que no queda otra salida El estado de la señora es muy grave Y hay que actuar cuanto antes Además, la operación tiene que hacerse mañana mismo No, 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 debe haber otra forma Lo siento, pero no Es la única forma de salvar su vida No, es que no puede cortarme la pierna Por favor, usted tiene que ayudarme, doctor Le juro que no hay otra solución No, no, usted tiene que salvarme la pierna, doctor, por favor Miren, en el estado en que se encuentra Es imposible Tienen que ser muy fuertes Solo voy a tener que mandar a hacer otros exámenes para asegurarnos, pero... Es más, la operación hay que programarla para mañana No podemos esperar unos días, doctor Sí, aunque sea pasado mañana No, no, el tiempo es muy valioso y no podemos esperar No, no, lo que pasa es que mañana se casa mi hermano Y él es mi único hermano Y yo quisiera estar con él y con mi familia Y con mi pierna Y yo mañana tenía una junta importantísima con mi jefe Caray, hombre Mire, lo siento, señora Federica Hay que operar lo antes posible Su vida está en riesgo Además, se tiene que quedar internada desde ahora Para tenerla en observación y hacer otras pruebas No te preocupes, mi amor Todo va a ser bien No, es que tengo miedo, Ludovico Tranquila, Federica Yo voy a estar aquí contigo todo el tiempo ¿Qué voy a hacer ahora sin una pierna? ¿Qué vas a hacer? Sí Vas a hacer coja, mi amor No, no te preocupes, mi amor Ve el lado positivo ¿Cuál? No sé Te vas a ahorrar el 50% en medias y en zapatos Seguramente te harán descuento en el pedicurista En fin ¡No! Ya, ya, ya Cálmese, señora Tranquilícese En unos minutos vamos a comenzar la operación Señor Lo siento, pero va a tener que retirarse En cuanto esté a necesidad Doctor, espera, espera ¿Qué? No ¿De verdad? A ver ¿Qué? Mire ¡Maravilloso! Me acaban de notificar Que las nuevas pruebas demuestran Que el estado de salud de su esposa No es tan grave No va a ser necesaria la operación Con unas inyecciones, terapia Vámonos, afuera Le salvamos la pierna ¿Qué? ¿Qué? Sí ¿Lo creyeron? No vamos a cortarle la pierna Gracias, gracias, Dios mío Gracias, doctor Gracias No, 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 no Momentito 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 A ver, ¿cómo está esto? ¿Cómo está esto? Pues descubrimos que los primeros análisis estaban mal No, o sea, o sea, estamos jugando, ¿no? O sea, primero sí se la corto y luego ya no ¿Qué no te da gusto, amor? Bueno, espérame, espérame, estoy hablando con el doctor Espérame ¿Qué pasa? Espérame, espérame, no, mire, no entiendo Usted me pidió ayer que le salvara la pierna a su mujer Sí, claro, ayer ¡Ayer! Pero hoy, ya que pedí permiso en el trabajo Y ya que cancelamos la ida a la fiesta Resulta que ahora no quiere cortarle la pierna ¡A mi favor! Ahora se la mucha ¡Ahora, mi amor! No, espérame, mi amor Espérame, que no estoy hablando con el doctor Pero señor Señor, ¿qué no le da gusto que su esposa vaya a salvar la pierna? No, no, no me cambie el tema Ni me, ni meta a mi esposa en esto, ¿eh? ¿Se usted cree que yo puedo pedir permiso en el trabajo Para que la lleven a cortarle la pata a la vieja esta Y un buen día Llegar con la vieja completa? Dígame, ¿cree que eso es posible? Hubiera visto la regañada que me puso mi jefe Cuando falté porque se había muerto mi abuelita Y luego me cachó que no era cierto Yo exijo que le corte la pierna a la babosa esta De verdad No puedo creer que lo único que le preocupe sea su trabajo ¿Usted cree que es lo único? ¿Y la boda? ¿Y la boda? El imbécil de mi cuñado, bueno, para nada, no me traga Y ahora va a decir que yo inventé lo de la pierna Para no ir a su mugrosa boda Pero mi amor Ya, ya, tú tranquila, mi amor Ya, no te preocupes Es más, duérmete, duérmete, ándale Ya, duérmete, duérmete Duérmete, duérmete, duérmete Qué bonita, duérmete Ahora sí que está dormida Córtale la pata Señor, por favor entienda No, 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 yo no entiendo nada Ah, y ni crea que voy a pagar la noche Que pasó aquí mi esposa nada más de balde Bueno, no, no, por eso no se preocupe Yo puedo conseguir que le hagan algún descuento Ah, sí, ¿un descuento? ¿Y el estacionamiento? ¿Usted sabe cuánto voy a pagar el estacionamiento de ayer a hoy? ¿Eh? Dígame, ¿lo sabe? No, no, bueno, a ver, muchachos Compérense, vamos a pagarle al señor Compérense, qué fácil Y mis sentimientos Y mis sentimientos, ¿sabe usted lo que yo sentí cuando Cuando me dijo que le iban a cortar la pierna? Usted no sabe la ilusión que yo tenía Yo pensé que me iba a deshacer de ella Aunque fueran partes Yo dije ahorita una pierna Luego un brazo Y luego la patriz Pero usted quiere acabar de tajo con tan mis ilusiones Esto es desarmado, doctor Ya, ya, cálmese Cálmese, ya, ya Mire, venga, venga, mire Ya sé lo que vamos a hacer Para que usted no tenga problemas Bueno, está bien Le cortamos la pierna Se la lleva a la boda Luego al trabajo Luego me la trae Y se la volvemos a pegar Ni su esposa pierde la pierna Y usted le presume a todo mundo Que sí se la cortamos ¿Está bien? Pues no es lo que yo esperaba Pero pues bueno Ya, ya, ya Vamos a la obra ¡No, no! ¡No, insecto! ¡Diles que no! ¡Me las vas a pagar! Lo bueno es que el mes que viene Tiene cinta para que te hagan la circuncisión ¡No, no, no! ¡No, no, no! Si así su esposa Pierde la pierna No la pierde Y usted le enseña a todo mundo Que no se la cortamos ¿Está bien? Pues no es lo que yo esperaba Luego no le entendí bien lo que dice Ahí le va Ahí le va Un, dos Ahora sí yo no fui Y ni crean que le voy a pagar la noche Que pasó ni noche Cha Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha